20.00 de Argentina, estamos en un nuevo bloque de la resistencia y hoy vamos a estar hablando de Estados Unidos y de un tema que a mí y a toda la resistencia no se encanta que son las armas. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Porque es algo que ya sucedió, yo recuerdo en su momento la noticia también parecida, apenas asumía Biden, o se había mejor dicho perpetuado todo este conflicto en el Capitolio, si mal no me falla la memoria, que ya estaba en los mismos rumores que en algunos estados había faltantes de municiones y demás en el país de las armas, justamente. Sí, justamente. Y claro, justamente el tema es que en los últimos días, en las últimas semanas, y ya hablando de principios de año, ya se venía notando cierta cantidad de faltantes en los estantes, en las tiendas de armas, en este caso lo que se está notando es un faltante muy importante de municiones. Claro, esto te da a entender que, como explica justamente el portavoz de lo que es la Fundación Nacional de Deportes de Tiro, donde dice que ese faltante de municiones se debe a la cantidad de armas que se están comprando. Más allá, este es un primer dato que damos, ¿no es cierto? Sí. Y estos estantes vacíos, etcétera, por un montón de cuestiones en Estados Unidos se está dando este incremento de armas, que es algo que se viene dando y se viene multiplicando, se ha disparado en el último año y medio. Es decir, y es histórico, nunca se ha visto alguna cantidad de ventas, y estamos hablando de la parte legal, solamente de las armas registradas y solamente de eso. La Fundación Nacional de Deportes de Tiro le dijo a AP, a la agencia AP, que estima que se vendieron 20 millones de armas en Estados Unidos, de las cuales cree que 8 millones las vendieron, las compraron aquellos que por primera vez van a tener un arma de fuego. Es decir, casi más del 40% de los hogares en Estados Unidos, según los datos oficiales solamente, ya tienen armas en sus hogares. Dijo que, bueno, cuando se habla de todas estas personas que compran armas, tiene un impacto en las compras de municiones. Y eso es la realidad, esa es la comparación que se está haciendo. Dice, si mirás que 8.4 millones de compradores de armas y todos quieren comprar una caja de 50 rondas de munición, serán 420 millones de rondas. Aparte, a este dato le sumamos los datos del Sistema Nacional Instantáneo de Verificación de Antecedentes Penales del FBI, que acá es todo legal, digamos, ¿no es cierto?, la parte donde dicen que hay un fuerte repunte en venta de armas en el último año y medio de lo que venimos hablando, de lo que tiene que ver con la crisis sanitaria en Estados Unidos, que ha tenido el tema de las elecciones y ya lo vamos a ir tanteando cada uno. Dice que en el 2020 el FBI realizó verificaciones de antecedentes de casi 40 millones de compras de armas. 40 millones. Comparemos. Con 28 millones de verificaciones de antecedentes en 2019. Sí. 26 millones de verificación de antecedentes en 2018. Sí. Y vamos a hacer dos más. En 2010 el FBI realizó 14.4 millones de verificaciones. Y durante los primeros seis meses de 2021, más de 22 millones ya llevan de verificación de antecedentes. Ahora, un dato importante. Dice el FBI que esos datos no rastrean específicamente las compras de armas. Lo que significa que no se puede establecer una correlación de uno a uno entre una verificación de antecedentes de armas de fuego y una venta de armas de fuego. Sí. Bueno, estos datos preliminares de la Universidad Northeastern y el Centro de Investigación de Control de Lecciones en Harvard mostraban que una quinta parte de las personas que compraron armas en Estados Unidos el año pasado eran propietarios por primera vez. ¿Qué ocurre con todo este...? Bueno, luego se entrevistó a dueños de tiendas de armas que justamente verificaron y corroboraron la información de que están faltando municiones. En Estados Unidos se están dando una serie de fenómenos que tienen que ver desde el aumento de la delincuencia, que ya lo venimos hablando hace un tiempo largo. Lo hemos hablado en varios programas, en distintos estados, sobre todo en California, en New York, en Chicago, en la ciudad de Chicago. Bueno, y ahí es donde aparte se ve un incremento no solamente de armas de fuego de ventas ahí en esos estados, sino también en Florida, en Texas, y lo hemos corroborado de que es así. Luego también tenemos algunas situaciones más complejas en Estados Unidos que están haciendo que esto se dispare. No solamente estos temas, sino que también se incluyen algunas cuestiones que tienen que ver con ciertos temores en la población, en contra del gobierno, ciertas cuestiones que se relacionan con la economía, las crisis económicas en Estados Unidos. En Estados Unidos hay cierto temor, no solamente más allá de que te roben en tu casa, ¿no es cierto? Entonces, digamos, aparte hay unas amenazas de Biden que ya las hemos contado en programas anteriores, cuando él dice que, bueno, si estos patriotas, ¿no es cierto?, estos que se quieren, que hablan de derramar la sangre sobre el árbol, que dijo literalmente esa frase, un error lo que dijo, porque es una frase que no, es de uno de los padres fundadores, que es Thomas Jefferson, pero él la dijo muy mal, la dijo horrible en una conferencia de prensa, y dijo que, dijo al pueblo, él dijo que si querían enfrentarse al gobierno, bueno, van a tener que venir con más que algunas armas de fuego simples, sino que van a tener que venir con F-16. Y con armas nucleares. Y con armas, sí, iba a decir destrucción masiva, pero bueno, sí, exactamente. Y bueno, esas son las cuestiones que se están dando en Estados Unidos, y está acrecentando peligrosamente para algunos y para otros, como, bueno, vos Nico, sos fanático del... Así que, y sí, es cierto, o sea, la gente se está, digamos, despertando ciertamente en esta cuestión. Y me parece una importancia también ver cómo, cuando gobierna más que todo el Partido Demócrata y demás, a pesar de querer poner trabas en varios estados, los gobernamos por su partido, claramente, a las armas, el pueblo entiende justamente que la única defensa que se tiene contra la tiranía que llegase a poder cometer Biden o el Partido Demócrata, es con la defensa de las armas, justamente también entendiendo el desfinanciamiento y el adoctrinamiento que hay dentro de las fuerzas de seguridad, principalmente policías, que lo hemos visto en el Instagram de la Resistencia Radio también, de los patrulleros pintados LGBT y todas estas estupideces. Entonces, la gente entiende que la única forma de defenderse, no solamente contra la gente del mal, vamos a decirlo, sino también contra el Estado, es estando armando a uno mismo. Incluso dicen que, bueno, ahora se está por dar una cuestión que tiene que ver con algunas restricciones que se van a dar en este mes. En agosto, las ha ido tirando Biden, pero, y algunos organismos del Estado que han hablado en los últimos días, y hay mucho temor ya en la gente, hay mucho cansancio, y es como que el fuego se va, es una olla a presión, básicamente, Estados Unidos. Horacio. Bien, para ya ir cerrando y no extendernos más, dos cuestiones que creo que son importantes de la recordación. En primer lugar, hay que recordar por enésima vez, hay que recordar bien en este punto, la segunda enmienda existe para defender la primera enmienda. Así que esto es, creo que, un dato que no es menor. Los republicanos lo tienen muy claro, especialmente la gente derecha, han hecho a fuego esta premisa. Y en segundo lugar, retomando justamente lo que es los conflictos en torno a las armas, les queremos avisar a la audiencia que posiblemente este jueves no es en el próximo, porque queremos esperar a propósito una semana, por una cuestión de, ya les voy a explicar después por qué, vamos a hablar respecto del 6 de enero del Capitolio. Porque parece ser que tanto que dijeron que queremos conspiranoicos, el Deep State está empezando a salir a la luz con nuevas investigaciones. Por eso le pedimos a la gente un poquito de paciencia, porque de acuerdo a la serie de noticias que van a salir entre mañana y pasado mañana, más la que ya he ido recolectando con Ramiro, vamos a tener un Twitch especial, hablando justamente del Deep State. Hoy hubo una noticia importante. Y quiero esperar justamente mañana para la segunda, por esa cuestión. Son dos cuestiones que creo que son importantes de resaltar. Finalmente lo que se ve, ya para no extendernos más, es que la gente de bien va a desconocer la autoridad del Estado cuando el Estado, más particularmente su gobierno, es totalmente ilegítimo y corrompido. Uno se debe al derecho natural, no al derecho positivo. Uno se debe a las verdades últimas y no a lo que determina un buracate de turno, o una mayoría de circunstancias. Así que bueno, lamentablemente para muchos tunicis tienen que ver que el gobierno demócrata vuelve a ser de las suyas, pero aún así hay gente que resiste, porque las únicas trabas que pudo poner el gobierno de Biden fue en los deportes femeninos. El resto la gente siguió viviendo en libertad. Así es, Horacio. Aprovechamos a la gente para decirle que todos estos bloques salen en youtube.com barra la resistencia radio, perdón, y por twitch.tv barra la guión bajo resistencia. Vamos a un pequeño corte y volvemos con noticias desde el querido país vecino Brasil.